Las aventuras de los hermanos Super Mario Pequeños diablillos viajan por el tiempo ¡Oh, me duele la cabeza! Parece que te dan esos dolores de cabeza desde que te molestan esos hermanos, Matthew Podría hacerme cargo del reino champiñón desde hace años Si esos dos fontaneros no se hubieran caído por esa tubería en la zona del poblado de Brooklyn Tal vez podamos revisar y cambiar la historia, papá Day Lo único que necesitamos es un pequeño viaje en el tiempo Debo tener cuidado Este es el único tubo de viaje por el tiempo que tengo No entiendo cómo este tubito va a llevarnos hasta Brooklyn Y evitar que los hermanos Mario lleguen aquí ¡Yo sé lo que hago, papi! ¡Eh! ¡Qué buena idea tuve de plantarme aquí! Tengo que contárselo a Mario y a Luigi ¡Eh! ¡No cabemos ahí dentro! Por supuesto que sí Mario siempre nos pone en aprietos ¡Ah! ¡Estoy muy cansado! ¡Esta caja pesa diez veces más que antes! ¿Dónde pongo esto, su refinada malicia? Ponla por ahí ¿Has oído algo? No, solo es tu imaginación ¡Funciona! Volveremos a esa tubería de Brooklyn un poco antes del atardecer Cuando los hermanos Mario se trasladaron al reino Pero qué lento eres ¡Papá Day! ¡Pues debemos el control si le das más potencia! ¡Ah! ¡Yo! ¡Estamos perdiendo el control! ¡No! ¡No! ¡Bet! ¡Polizones! ¡Yo me encargaré de ellos! ¡Olvídate de ellos! ¡Ayúdame! ¡Nos estamos alejando demasiado del tiempo! ¡Aprieta el freno! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mario! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡No te comportes como un bebé, Luigi! ¡Ah! ¡Pero si soy un bebé! ¡Esa cabeza de chornito nos ha convertido en bebés! ¡Ah! ¡Quizás puedo avanzar en el tiempo! ¡Ah! 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 ¡Estamos volviendo al año correcto! ¡Muaaah! ¿Por qué aún somos bebés? Han roto el tubo del tiempo ¡Ah! No tenemos mucho tiempo para llegar al apartamento donde caímos por la tubería Ya que somos tan pequeños, podemos encontrar un atajo Tenemos que atrapar a esos tontos compañales Vamos a por esos fontaneros molestos Esta es nuestra oportunidad, vamos chicos Me encantan los bebitos Los bebés Mario se han ido, ¿ahora qué hacemos, papá? Es hora de dejar de jugar Creo que esto funcionará, papá Rey La única forma en que podemos derrotar a Mario es volviéndonos adultos de nuevo ¡Ah! ¡Qué bien, papá! Eres el mismo de antes Y ahora, la próxima parte de mi asqueroso plan Este es el lugar donde nos caímos por la tubería de la zona de traslado al reino champiñón La mujer que vive aquí está un poco loca, así que dejad que yo hable ¿Qué me está tocando las rodillas? ¡Oh, rayos y centellas! Yo no he vivido abandonar a estos tres bebés en mi puerta No los han abandonado, somos fontaneros, usted los llamó, ¿recuerda? Escuchad, la fontanería es muy peligrosa para bebés Os llevaré a hacer la siesta Fantástico, ahí vienen los verdaderos fontaneros Que son fontaneros disfrazados Pensará que vamos disfrazados, papá Nunca sabrá que no somos del mundo real Te dije que soy un genio, papi Fontaneros disfrazados a su servicio, hacemos una fiesta de la fontanería Mario, si los Koopas tocan esa tubería, nunca volveremos a ser adultos para salvar el reino champiñón Por favor, fontaneros disfrazados, arreglad mi tubería tan pronto como sea posible Debo bañarme para la fiesta de esta noche No se preocupe, nosotros lo arreglaremos No podemos permitir que Koopa se salga con la suya ¿Pero qué podemos hacer? Tengo una buena idea para derrotar al malvado Koopa Estas tuberías están más enredadas que un plato de espaguetis baratos Ahí está la tubería de desagüe de la bañera, ¡abrámosla! Vamos Ay, ayúdame, necesito ayuda de bebés ¿Y ahora qué hacemos? Conectaremos esta bandera y bombearemos agua Tráeme más cosas para tapar esto Esos bebés Mario nunca se volverán a trasladar por esta tubería ¿Cómo vais, fontaneros disfrazados? Cierre la boca, señora Pero qué grosero Creí que hacían una fiesta de la fontanería Perdón, señora No es una fiesta Es un juego llamado Tiren sus muebles por el desagüe Muy bien El juego ha terminado Abrid las llaves Muy bien Ahora sí que vamos a presionar a esos falsos fontaneros Koopa ¿Qué es eso? Ayúdame Este tapón se está destapando ¿Qué están haciendo con mi casa? Tengo que pedir ayuda Así que ese es nuestro problema Los Koopas han cortado el agua Vaya ¿A quién tenemos aquí? A los odiosos bambinos de Brooklyn Rápido, gatead conmigo ¿Pero qué crees que estás haciendo? Sellando tu destino Ahora los hermanos Super Mario nunca llegarán al reino champiñón ¡Ayúdame! 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 ¡Oh! No podía salir Con los hermanos Super Mario atrapados en Brooklyn y convertidos en bebés Finalmente podré capturar a la princesa y esclavizar a su gente Mi aparato del tiempo funciona perfectamente Si consigo apuntar hacia la ventana del sótano Hemos recuperado nuestro tamaño normal ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero solo tenemos 30 segundos para destapar ese drenaje Bueno, parece que ya está todo listo Y aquí está el tapón de pelos que lo inició Tonto ¡Al fin! Fontaneros, de verdad ¿Por qué no se quedan a la fiesta de esta noche? Gracias, pero tenemos una cita con la princesa Si sabes lo que te conviene firmarás tu abdicación al reino ahora Más vale que hagas lo que el rey papá dice, princesa Los hermanos Mario están atrapados en el pasado Estamos aquí, Koopas Nosotros destapamos el pasado Y ahora destaparemos el reino champiñón ¡Bola de pelo! Rayos, esto es peor que la primera vez que los hermanos Mario llegaron aquí Es hora de que Koopa decha pared Koopa Bien hecho, muchachos Eso le enseñará a Koopa a no meterse nunca con la historia Ni con nosotros Sí, tal vez la próxima vez el viejo Koopa se meta con alguien de su tamaño Fin